¿Qué es lo que ha sido estos tres días de cuarentena en el municipio de Agustín Codáceo? Bueno, digamos que más de lo que esperábamos, la gente nos ha ayudado mucho, la gran mayoría. Sin embargo, hemos tenido dificultades básicamente por el tema de los suicidios, el tema de los abuelitos y el tema de las familias en acción que nos ha congestionado entre ayer y hoy. Hay alguna gente que no quiere respetar el pico y placa de la cédula y que quieren de todas maneras cobrar de una vez, dejemos dicho que el recurso está ahí, que no se va a perder. Hemos tenido dificultades sobre todo en el día de hoy. Y pues vamos a tratar, hemos impuesto ya 43 comparendos, pero definitivamente nos va a tocar inmovilizar motos, nos va a tocar inmovilizar carros, porque mucha gente no está respondiendo y se valen de las 34 excepciones que tenemos, que tienen que salir, que tienen capacitados. Entonces nos va a tocar tomar unas medidas de más coerción ahorita. A pesar de que el día de ayer se tuvo un buen comportamiento en las filas de los pagos de familia en acción, podemos observar hoy que muchas familias, muchas personas se encuentran desde muy temprano aquí en este lugar para recibir este subsidio que los ayudará a aprovisionarse en este tiempo de cuarentena. Pero para eso tenemos aquí al coordinador de enlaces de familia en acción, el señor Jazz Hayer, que nos va a dar de pronto una intervención acerca de esto. Bueno, en el día de hoy se ha iniciado el proceso del pago de familia en acción, no con la misma normalidad que fue el día de ayer. Ayer tuvimos un día muy buen, fue buena asistencia, y fue un día donde la comunidad se comportó ejemplarmente. Hoy, como en todas partes, siempre llega una que otra persona a formar de pronto desorden, o viene a hacer algunos revoltosos. Gracias a Dios, con la intervención de la policía y con todos los que estamos aquí presentes, de gestión social de la alcaldía municipal, todo el grupo que estamos trabajando en pro del beneficio de que las comunidades reciban su subsidio y puedan irse a abastecer del alimento para todos estos días de cuarentena. Nos encontramos con la secretaria de salud, la doctora Mónica Rondoño, que nos va a dar un avance en cuanto a los casos que se han presentado, las sospechas en el municipio de Agustín, Codazzi, que han estado circulando en las redes sociales. Seguimos con cero casos en el municipio de Codazzi, cero casos sospechosos. Pueden seguir manteniendo la calma que permanecemos en casos en cero. Pero los invito a que sigamos con las medidas preventivas, porque he evidenciado que hay mucha gente en la calle, todavía aún veo gente sin tapabocas, por eso los invito a que sigamos con las medidas. Aislamiento total en casa, por favor. Los picos máximos comenzarán a partir del 13, entonces no nos confiemos. A esto en este momento me encuentro con Roger Rangel, él es el coordinador del comité de emergencia, que nos va a explicar un poquito acerca de todo este proceso que se está brindando a las personas más vulnerables. En el día de hoy ya es el tercer día de pago de subsidios, que es el primer desafío que estamos enfrentando, pues debido a que lógicamente entendemos la situación de muchas personas que están interesadas y necesitan cobrar sus ayudas. Lo que buscamos precisamente es, con el grupo logístico, es reducir las aglomeraciones, los montones. Por eso hemos establecido, con la administración municipal, ha establecido un pico y placa, que es el que se está adoptando para pago de familias en acción y para pago del subsidio del adulto mayor. Esa es toda la información que tenemos desde el municipio de Codazzi para el noticiero CNC Noticias Valledupar. Invitamos a la comunidad codacense a que haga caso de estas recomendaciones que se tienen para la cuarentena, que respeten el pico y placa y que por favor se queden en sus casas por el bien de su familia y el de todos. Un mensaje del gobierno, bienestar para todo, en cabeza del alcalde Omar Benjumea. Les informa Sandra Vivero.